Amables televidentes, estamos acá en el comedor escolar de la escuela Luisa Molasco de Michele acá en las 500, uno de los profesores de Educación Física, cuéntame cómo estaba el almuerzo Muy buena la comida, muy buena, hoy no, siempre está muy buena la comida aunque a veces ha habido alguna, pero está muy buena la comida hoy Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Luis Manuel, profesor y monitor de baloncetos miren los compañeros cómo están ahí comiendo, miren que están buenos vamos a enfocarle el plato ahí, porque tú sabes que hay algunas amigas que no le gusta que la vayan comiendo la mujer tiene un problema porque la vayan comiendo y cogerla, está muy buena muy saludable tu nombre por favor Luis Manuel bien, muchas gracias Luisa